Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esta herramienta de lácteo, lo voy a ajustar. Hay unos que utilizan la herramienta de plomo, también funciona, porque maneja controles de, igual que a Illustrator, los verdes. Eso depende de los gustos, hay otras técnicas más rápidas. Y acá, tengo maniajes con nivel de zoom, y aquí me tocaba, la mano viene de la mano, no, me equivoqué, eso no es por ahí. ¿Cómo corrigo este error? Le doy tres, cuatro, cinco, seis, y bueno, ahora me voy por acá. Entonces, ya voy siguiendo la forma. Me subo con la espaciadora, presiono la espaciadora, vea como me cambio la manita. Esta forma es mucho mejor, porque si doy click dos veces muy cerquita, la persona cree que yo le di doble click y se cierra la selección. La manera más cómoda es trabajar así con trazos largos. Y a uno va cuadrando acá el límite. Entonces, por favor, cada una. Y David, abren ese archivo y van a hacer este mismo ejercicio. Si alguien necesita que yo vea lo que está trabajando, me dice, yo dejo de compartir la pantalla, y esa persona puede compartir su pantalla y me puede hablar y me puede mostrar cómo va su proceso y el mismo tiempo. Si tiene dudas, yo se las corrijo. Y lo que hacemos es contornear el cuerpo de la fotografía de la chica. Necesito que cada uno, obviamente, trabaje. Y el nivel, ¿cómo voy haciendo yo este trabajo? Acá, y acá, y así, las partes. Profe, ¿cómo le está dando a usted el zoom ahí? Aquí, el zoom se lo doy con control y la tecla más. O control presionado y la tecla espaciadora presionada. ¿Sí? Si quiero disminuir zoom, control y la tecla menos. Por favor, ¿qué le hago zoom? Para mirar dónde está el límite. Aquí está muy fácil. ¿Y cómo voy moviendo la imagen? Con la tecla espaciadora presionada. Cuando yo le doy la tecla espaciadora presionada, mire que me cambia el cursor. El que estoy moviendo me cambia como una manito. Eso es paneo. Ya con el botón izquierdo del mouse, presiono y mire que yo puedo panear la imagen. Y sigo haciéndole la selección. Ojalá tracitos largos. A medida que ustedes van trabajando con esta herramienta, ya van cogiendo confianza y ya trabajan más rápido. Yo hago una pregunta. ¿Quién de acá tiene facilidad de la tableta de dibujo? ¿Gláfica de dibujo? Ya. Sí, ¿quién más? Pues, obviamente, después de esta contingencia, a ver de que la compren... No, pues, yo en ese momento la tengo. ¿A quién? Ah, pero, Estefanía. ¿O quién? Adriana. Adriana. Yo también la quiero comprar, pero, pues, la pensaba comprar para esta clase, pero no, pues, en ese momento como que todo esto pasó. A ver, no, pero sí se puede. Yo creo que si es por... Yo creo que yo les barro una página. Yo no gano ni un peso en nada en eso, no me interesa, no es mi negocio, sino que me gusta asesorar. ¿Por qué? Un alumno no me hizo caso y yo tengo un agua con un drogo que me vale doscientos setenta que más con el envío y con guantes. Y un alumno se desesperó y se fue al costo y le dale otro cincuenta. Entonces... Yo le dije, ¿para qué no me hace...? Y la página, que es una empresa de Bogotá, que puede ser transferencia por Bancolombia. Ellos se lo envían de un día para otro. Demasiadamente celos. Y es la página oficial de Wacom. Y... Y... Y para Apple. ¿Cómo? Es un Wacom. 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 Y eso sirve para Apple, para Linux y para Windows. ¿No sirve? Claro, eso sirve. Pues la imagen... Yo no sé si me entendí bien. Dijiste que le habías enviado el correo. Sí. En el DRAI, en el Classroom, esta misma imagen, yo la coloqué en el Classroom. Creo que la mayoría la tiene, ¿no? No. Dígame quién no la tiene. No, en el Classroom no está. Está la misma de ayer. Mira si hay otro correo que yo envié. Le envié el correo, sí. Sí, sí la envié. Sí. Sí, yo la estoy utilizada. Mira, David, por favor, si no, vuelve que la envíe. No hay ningún problema. Por favor y gracias. Sí, porque... O si no, les envío el link. Es que eso es un link. La imagen... Estaba haciendo la cosita, pues, de rodear a la modelo. Sí. Pero me salí de Photoshop y para meterme, pues, eso es como lo que estabas explicando y me volvió a hacer. ¿Y qué pasó? Se me... Como que se me cerró un... O sea, se volvió a unir un... Un otro. ¿Cómo me devuelvo? Sí. Yo le muestro. ¿Pasa esto? Espérate, ya te miro. Dime. ¿Pasó esto? ¿Pasó esto? ¿Se me cerró así? ¿Un ejemplo? Sí. A mí se me cerró así. Ustedes, la pregunta es, ¿me toca devolverme? No. Miren que él está seleccionado ahí todo. ¿Están viendo que se ha seleccionado todo el borde? Sí. Entonces, ¿cómo hago para devolverme? Me toca devolverme. Miren que tengo la herramienta todavía activada. Vea la cara. ¿Sí? Sí. Sí. Simplemente presiono la tecla Shift. Y miren que van a ver, ¿qué? La herramienta con un Mac. ¿Cierto? Eso significa que agrega más selección. Y si hundo la tecla AL, eso significa que me quita selección. Voy a quitar este pedazo de acá. Voy a quitar este pedazo. Voy a quitar este pedazo de selección. ¿Sí ven? Lo que estoy dibujando en rojo. Lo voy a quitar. Ahora, si hundo la tecla AL, me va a mostrar que es menos. Y doy click acá. ¿Y dónde voy a quitar? Ustedes ven aquí que cuando apunto el cursor donde empecé el trazo, ven como una bolita. Sí. Eso significa que está encima de ese punto para poder cerrar la selección. Ustedes aprendieron que con Illustrator, cuando ustedes crean un vector, ustedes empiezan con la herramienta de pluma y tienen que dar click nuevamente donde empezaron, para cerrar el vector. Sí. Es igual acá. Pero miren acá. Si yo presiono control, ¿ven la bolita? Sí. ¿Y dónde está el cursor? Lejos de este punto. ¿Cierto? Presionar control. ¿Cómo? ¿Cuál bolita? Yo no veo la bolita. Ya. ¿Ven una bolita? Usted ve en el cursor, ¿sí o no? El cursor tiene la forma de la herramienta que estoy usando, ¿cierto? No, no me entiendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí ven el hueco que dice? Va a repetir. Ajá. Va a repetir. Pan, 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 pan. Miren el cursor, que tiene como un signo menos. ¿Sí ven? Sí. Si presiono control, van a ver que se convirtió el signo menos en una bolita pequeña. ¿Sí? Ajá. Eso significa que está listo para cerrar. Yo le doy click por acá. ¡Pum! Y me la cierra. Si ve el hueco que me hizo acá. Sí, sí. Si quiero tapar ese hueco y continuar mi selección porque se me cerró accidentalmente. Presiono Shift. Mire que se ve el más. Y ya empiezo a darle click acá. Y ya empiezo clic. Sí, pues yo hago control, espaciadora. Click. Y empiezo otra vez. Ah, le doy suprimir porque no me gustó no empecé. Y aquí ya empiezo otra vez con mi trabajo. Vuelvo y hago acá la selección. Espaciadora. Me muevo. Y ya empiezo a contornear bien el borde de la fotografía de esto. Entonces, aquí ya viene la parte más sabrosa que la del pelo. Entonces, ¿qué hago yo acá? Contornear estos rizos. No lo hay adentro. Lo hay adentro en sí. Ya le explico cómo lo borro. Entonces, acá. Cada una. Enseguida yo termino acá. Ya cada uno se pone a trabajar. Solamente este ejercicio vamos a hacer el día de hoy. La clase de hoy va a ser supremamente práctica. hasta las nueve de la noche. A ver que empiezo acá. Eh, David. ¿Sí te llegó? ¿Sí encontraste el archivo? Eh, sí, pero pues sí ahí estaba. Lo que pasa es que no había actualizado el mensaje. Ah, ok. Perfecto. Eh. ¿No tuviste problemas para abrir el archivo? No, señor. Voy a pedir. Ok. Necesito. Ah, que aquí obviamente se cambió la foto. Derecho. Esto lo estoy grabando. Lo voy a subir. Ok. Es acá. No bajo. ¿Sí ven cómo? Me voy aquí por este bordecito. Ok. No, pero continuaría derecho. ¿Por qué? Porque ah, pues. ¿Para qué ese greñero comiso por ahí? No, no, no. Aparte es súper importante. Así no se vea, pero es importante. Mire por acá, ven. ¿Va? Como estoy comparando. Ese pelo casi ni se ve. Pero ahí hay. Ese pelo. Inclusive acá, vea. Mire que por acá, medio se ve cabello. Y acá. Y no que obviamente no se percibe. Pero mientras uno sea. Más detallista. En la. Ah, ahí se me cerró accidentalmente. Ahí se me cerró accidentalmente. Sigue en el contorno. Entonces. Para yo continuar con mi selección. Presiono. Shift. Me sigue el signo más. Doy por acá. Click. Y miren que continúo con mi selección. Miren que por acá. Hay cabello. Así nunca que es que tiene cabello. Y hay cabello. Miren por acá. Si no queda una forma de darle un poquitico más de contraste a esa imagen. Entonces se puede. Aquí se me volvió a cerrar. Estas partes son muy complicadas. ¿Por qué? Porque se cierran mucho. Entonces para evitar eso. Yo selecciono aquí mayúsculas. Y aquí sigo trabajando. Y acá ya voy yo. Trabajando acá. Estoy haciendo selecciones. Lo bueno de que tengan una tableta digitalizadora es. Primero. Se ha demostrado con estudios. De que uno. Cuando trabaja con una herramienta de estas. Aumenta un 33.5% del nivel de productividad. Si nos miramos por salud ocupacional. Obviamente. Cuando uno trabaja con un mouse. Es muy propenso a tener dolores del túnel cartiano. O la tensión que uno hace. Sobre todo dibujando con su coche de esto. Sí que sufre de eso. Porque uno. Tensiona mucho la parte de la muñeca. En cambio. Con una tableta digitalizadora. Pues ergonómicamente. Cosco es el lápiz. Y eso es una posición natural del cuerpo. Para correr el elemento. Para correr con una herramienta. Entonces. Usted ya no. Pues. No sé si se cansa. Pero. No sufre otras partes de la mano. Que nuestra secretaria académica. Le tuvieron que esperar de las dos muñecas. Por el problema del túnel cartiano. Yo le tengo mucho cariño a ella. Yo le decía. Usted como que quería suicidar. Apenas reía. Pero qué pecado. Nos tocó de la. Ella peladita. En las dos manos. Por ese problema. Entonces. A ella le dieron un mouse especial. Entonces. Cuando uno trabaja. Muy seguido. Con ese tipo de herramientas. Es muy factible. Que puede suceder. Y aún no se cansa. Yo como calidad de estudiante. Nos tocaba hacer historioboa. En su coche. Para animar los cenazos. Y yo hacía. Yo logré hacer. 250 dibujos. Y cada uno tenía 7 capas. Y eran. Pintados. Y con luces. Y con sombras. Con un nivel muy alto. En las capas. Imagínese. Todo un mes sin parar. Era mínimo. Unas 14 horas diarias. Mínimo. Trabajando. Y terminada. Era con dolor de. De cuello. De todo. Mejor dicho. Y aquí. Estoy seleccionando. El hueco. ¿Si ven el hueco? Control. Alt. Menos. Control. Control y espaciadora. Mire control y espaciadora. Zoom. ¿Si ven? No. Pero si presionas tecla. Al. Al mismo tiempo. Mire que me quedas un. Menos. Profe. Si no he cerrado. Si no que. Me seguí derecha. Por donde no era como. Por ejemplo. ¿Te pasó eso? Como me está pasando a mí. Esto. ¿Te pasó eso? Como lo que me está pasando a mí. Estoy mostrando. Si. Si señor. Mire. Mire. Mire que yo me equivoqué. O sea que yo le di clic por otro lado. Le voy a dar suprimir. Uno. Le estoy dando suprimir. La. La tecla que es para borrar. Mire que él se devuelve. ¿Si? Ahora le doy control acá. Gracias. Y ya tengo la selección. Miren pues. Aquí ya tengo una selección. ¿Cierto? Quiero que todos me presten atención. Y paren todo lo que están haciendo. Entonces. Yo tengo esta selección. Yo puedo guardar esa información de la selección. Si. ¿Cómo? Yo me voy para el menú canales. Este. Canal está igual que las capas. Si no. No ventana. Canales. La loca. Capas. F7. Cuando se termina la selección. Si. Cuando se cierra la selección. Cuando yo la termino. Cuando me quedo ahí. Porque la necesito para utilizarla más adelante. O por si se me. Cierro el programa. Si yo tengo esta selección. Yo cierro el programa. Y vuelvo y lo hablo. Se perdió. Y me toca volverla a hacer. Entonces. ¿Cómo hago yo para volverla a utilizar? ¿Si? Siempre la ventana capas. Al ladito tiene canales. Y tiene trazadas. Siempre. Esas siempre van juntas. Que se pueden desvincular. Si. Pero uno las puede organizar. Después les enseño como. Lo primero es. Entonces. Yo hice la selección. Como la acabo de mostrar. Y la he visto a la web. Ah. Y ya le mostré. Que cometí errores. Y le mostré. Cómo volvía a hacer selecciones. Cómo. Sumaba selecciones. Y cómo restaba selecciones. Y cómo cerraba la selección. Por aquí. Hay una parte. Que hay que trabajarle. A este güey. No me preocupa. Que eso lo trabaja. Quiero que vean. Cómo lo hago. Equivocando. Y después. Cómo lo hago. Corrigiendo. ¿Viste? Después de que explique esto. Cada una de 100 centros. Para yo almacenar. Esta información. De esta selección. Voy para canales. Y en canales. Vamos a encontrar. Unos. Unos cuatro botoncitos. Muy sencillito. Esos son los botoncitos. Este. Tenemos. Permíteme aquí. Tenemos. Este. Es para eliminar. Capas. Este. Es para crear canales. Este es para eliminar. Capas de canales. ¿Sí o no? Y este. Es el que vamos a usar. Este. Es el que crea. El canal. Alfa. El canal. Alfa. Para los programas. Digitales. Es. Es una imagen. Es una imagen. En blanco y negro. Donde lo blanco. Es lo que. Lo que se conserva. Y lo negro. Es lo que no se ve. O sea. Lo blanco. Es lo que se ve. Y lo negro. Es lo que no se ve. Esta técnica. De canales. Alfa. Para todos aquellos. Que estudian animación. Fotografía. Es lo que se llama. Máscaras. En la industria de la animación. Se llama como. Máscaras. Ajá. En la industria de la animación. Se utilizan las máscaras. Para crear efectos visuales. Para escapar unas cosas. Y revelar otras. Ya. Fotoscopia. Es una secuencia de máscaras. Donde yo tengo el actor. En el escenario. Pues yo nada más selecciono el actor. Como lo acabo de hacer. En este programa. Pero es con varias fotos. Para que se vea un video. O sea. Si uno entiende en Photoshop. Esta técnica. Ustedes. En un futuro. Cuando trabajen con After Effects. Y tengan un video. Y quieren separar. Una persona del fondo. Lo mismo que Photoshop. Pero en video. Es la misma técnica. Es el mismo concepto. Ustedes miren. Vamos a dar cuenta. Como. Yo entendí. Que estas selecciones. Son simplemente. Para Photoshop. Una imagen. Como me doy cuenta de eso. Voy a dar clic. Acá. Y aquí vamos a ver. Que se creó un nombre. Que se llama Alfa. Mira que él lo crea. Se llama Alfa. Si ven la imagen. Entonces. ¿Qué es lo que dice el programa? ¿Qué es lo que a mí me enseña? Entonces. Si esto. Se utiliza para. Para. Programas de 3D. Cada cosa. Lo blanco. Es lo que se ve. Y lo negro. Es lo que no se ve. Esto. Es una imagen. Yo puedo tranquilamente decirle. Selección. Y tal. De seleccionar. Control D. Y se me quitó la selección. Antes. Yo hago esto sin saber. Y me quedó rojo. Profe. Y no se me ve. ¿Qué pasó? No se me ve. La herramienta seleccionada. No se me ve. ¿Qué pasó? Esto está rojo. ¿Por qué está rojo? ¿Por qué no? Porque lo dejaste seleccionado acá. Para que se te pueda ver la foto normalmente. Le das aquí donde dice RGB. Y se te ve la foto. Aquí te hacen capas. Y aquí tenés la capa. Ay. Se me desapareció la selección. Ay. Me lo tiene. Me tocó el velocer. No. ¿Qué hago? Yo lo almacené acá. Veanla aquí. Ahora. Vamos a aprender. Vamos a aprender acá. A utilizar la otra herramienta. ¿Cuál? Esta. Esta herramienta. Esta herramienta. Hace. Que. Las imágenes. En blanco y negro. Que tenemos acá. Se cargue la selección. Mire que aquí no hay selección. Si le doy clic aquí. Mire. Se activó la selección. ¿Sí ven? Selecciono esta. Y voilà. Y tengo otra vez. Mi selección. Si yo le digo. Edición copiar. Edición pegar. El ya me crea una capa. Automáticamente. Me da la capa. Ya. Profe. Yo no veo nada. Si oculto esta capa. Mire que lo que tengo. El personaje. Totalmente separado del fondo. Entonces. Aquí. Ya. Tenemos. ¿Cómo hago para crear. Un fondo diferente? Creo una capa acá. Dale aquí. Le voy a llamar fondo. Le doble clic. Dice la electric. O. Selecciono aquí. Digo clic derecho. Y digo propiedades de capa. Propiedades. 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 Clic derecho. Eh. Espero que si por aquí dicen. Pan, 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 pan. Nos vamos a propiedades de capa. Grupo. Copiar. El trabajo. O Room. Opciones de fusión. Lo. Pues. Vamos a mostrar aquí el nombre. Para comprar imagen. Combinar. Denle doble clic acá. Donde está el nombre. No. Esta es otra cosa. Donde está el nombrecito. Ponen el cursor del mouse. Le doble clic. Le da a colocar fondo. Y color. Es simplemente un nombre de la capa. Yo voy a utilizar aquí, en este ítem de acá, como ustedes ven, van a aprender a echarle un color, con la tecla gigante, acá, esto es para ser degradado, y esto es para rellenar de un solo color, vamos a hacer esto, relleno el bote de pintura, selecciono aquí, este, y voy a darle un color acá. Ahora, ay, ¿qué pasó aquí? Pinté todo el escenario, no, pinto la capa que está encima, las capas son como hojitas apiladas una encima de la otra, como aceptar, transparente, ¿cómo muevo la capa? Doy con el clic izquierdo del mouse sobre esta capa, presiono el clic izquierdo del mouse, no baja, tiene como baja, y aquí ya tenemos una imagen, que le quitamos el fondo y le creamos otro color de fondo, obviamente el color de fondo puede ser el que yo quiera, tipo para acá otro color, le doy aquí, aquí tenemos este, otro, tenemos esta herramienta, lo que decimos nuevamente, cambiamos los tonos que yo quiera. Profe, yo puedo hacer degradado, claro que sí, donde está el bote de pintura, selecciono aquí este color, y aquí ya hago el degradado, y yo le puedo cambiar el color de los degradados, sí, en esta parte superior, ustedes van a encontrar, esta es la parte de opciones, de cada herramienta, y acá, perdón, aquí, también el degradado, tiene muchos, bueno, vamos a la obra, necesito, cada uno coja esta imagen, y con la herramienta, la herramienta, de esta, la herramienta poligonal, empiecen a seleccionar, esta, parte, va a ser grabada, y la voy a publicar, para que ustedes la, la puedan acceder, les mando el link del correo, donde va a ser en YouTube, y pueden acceder a esta información, desde la clase, aquí, faltan cinco minutitos, es como algo, porque miren que aquí tenemos un degradado, pero miren que tenemos un problema, miren el problemita, miren, yo tengo otra opción, aquí tengo la imagen, miren la copia aquí, está la modelo acá, miren que aquí tenemos esta, que es la foto original, pero aquí tenemos la foto final, es simplemente, yo tengo dos opciones, uno, utilizo la herramienta de lazo, nuevamente, profe, cuando terminamos de, de subrayarla, para crear la otra capa, o sea, no sé, termina de subrayar, hago otra capa, usted dice, copiar, edición copiar, y edición pegar, cuando la seleccionó todo, ella solita crea la capa, pero antes de eso, van a guardar la selección, en la, en el lugar de canal, a mí lo que me interesa en estos momentos, es que me hagan este ejercicio, es, es, la selección, lo voy a suprimir, aquí, lo voy a suprimir, y miren que, puede recuperar esta parte, ¿dónde se almacena la información? acá, ¿dónde se almacena la información? En canales, acá, en canales, ¿ok? Si yo quiero guardar esa selección, le digo acá, en este, clic, y dale aquí. Sí, profe, ¿no? ¿Le dice qué? Aquí, en este. Si tengo la selección, va a activar la selección. Pero, no le entendí una cosa, profe, y qué pena con eso de la selección, de canales, eso es, o sea, uno recorta la imagen, y la, y la, y la ponen en una capa, ¿cómo? Dale, dale, o sea, si recorté la imagen, y la puse en una capa nueva, no entiendo para qué, el tema de, de canales, es, por si no la he terminado de recortar. Esas selecciones hay que almacenar, ¿no? Si me va a entender, miren que aquí, hice una selección, ¿cierto? Por la de afuera no está seleccionada. Por la de, esta sí. Entonces, yo quiero almacenar la información, voy para canales, y le digo, clic, a este ícono, a este. Él me crea, esta capa. Él me la crea. Entonces, mire que va a, va, aquí está esa selección, esta que tengo acá, esta que tengo aquí, ¿sí? Sí. Yo me voy para canales, y le voy a decir, clic, a este botón, el que me creó, esta otra capa, ¿cómo se llama? Alfa 2. Yo le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Yo lo dejo así, por el momento. Bueno, no entendí bien que es importante esa capa. Sí, ¿para qué es? Pues eso igual con la capa, cuando uno la guarda, no guarda ahí el recorto. No. Para que desee ese canal. Esto es para almacenar esta información de selección. ¿Por qué? Miren, lo que pasa es que el Photoshop, usted, el Photoshop, él no almacena esta información. ¿Sí me entienden? Él no almacena. Si usted no guarda los canales, él no te guarda la selección. Te tocaría volverlo a seleccionar. Faltan dos minutos para que, y vuelven y se conecten. Lo que les quiero decir es que, esa selección que yo hice, esta selección, yo la hago acá. Y si yo, personalmente, cierro el programa, y vuelvo y lo abro, ya no se me volvió a cargar. Me toca volverla a hacer. Para yo recuperar, esa información, usted me dice, Profe, yo necesito seleccionar nuevamente. Voy a seleccionar esta capa de fondo. Esta. Esta es la que abrieron. Y yo acabo de abrir el archivo. ¿Ves? Yo lo que hago nuevamente es, archivo, aquí canales, selecciono esta, le digo click acá. Miren que está la selección. Y aquí tengo la selección. ¿Sí ven la selección activa ahí? Nuevamente. Sí. Tengo la selección nuevamente, le digo edición, ya. Edición, pegada. ¿Y qué me creó acá automáticamente? El corte. O sea, volví sin tener que volverlo a dibujar, sin tener que volver a hacer la selección. Y nos va a decir, ¿por qué es importante? Usted está trabajando. El computador no se ha trabajado todo el día. Eso lo tienen que hacer rápido. Y accidentalmente se reinicia la máquina, da un brinco de energía, y se reinicia la máquina. Si guardaste la selección, y guardas el archivo, te salvaste. Si no, vuelves a ir a la mano. Sí, no, no. Y porque esa información, también se puede llevar en otro, en otro programa. Por el momento, lo que más me interesa a mí, es que me entiendan cómo se hace, esta herramienta. ¿Listo? Para que, en un minuto se quita, la conexión, se guarda este primer fragmento, y vuelven y se conectan. Entonces, caballeros y señoritas, manos a la obra. Herramienta de lazo poligonal, esta. Con esta misma imagen, y empiecen a hacer la selección. Ahí van a ocurrir dudas, y con mucho gusto se las aclaro. ¿Listo? Sí. Bueno, esto falta menos de un minuto. Si, desconecto, ya saben cuál es la dinámica con esto. Vuelvo y les doy a traer link, y ya. Continuamos, cada uno trabaja. Eso sí, en la parte de abajo, en este programa, ahí dice compartir. Si alguien me dice que necesitan, ver que tiene un error, me comparte. Ok. Lo que vamos a trabajar es la máscara. Entonces, si yo quiero que rápidamente, este color sea negro, y este sea blanco, entonces aquí nosotros, estamos viendo, en esta parte de la naranja, ahí está, este botoncito. Y este botoncito me sirve, es para que el color frontal, que es el de arriba, y el color de fondo, que es el de abajo, queden blanco y negro. Bien, yo le doy clic acá, y automáticamente queda blanco y negro. Voy a repetirlo, tal, ese es amarillo, rojo, el de abajo puede ser azul. Y yo quiero que sea blanco y negro, me paro acá, le doy clic, y ya. Esa flecheta que tiene al lado, es donde intercala, los colores, ¿Ves? Y si yo atraco la máscara rápida, le doy clic a esto, y dijo el cursor del mouse quieto, él dice, editor, el modo máscara rápida, o la tecla Q. Y yo presiono la tecla Q. Ok. La tecla Q. Entonces, ¿Con cuáles herramientas que yo voy a trabajar? ¿Cuál es la herramienta que yo voy a trabajar? Con la herramienta que yo voy a trabajar, es con la herramienta de pincel. Con esta herramienta, es que yo aplico mi mouse. Primero que todo, voy a buscar pues un pincel más, un pincel que el programa tiene, por defecto, utilizar este, que son pinceles, ¿Cómo lo cobro? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo abro los pinceles? En varias formas. Primero, yo selecciono la herramienta de pinceles, que es eso. Yo tengo, un pincel diferente. Yo lo que quiero es que, otro pincel que yo tengo acá, le doy clic derecho, en el aire de aquí, y selecciono los pinceles que tiene el programa, le doy clic, y mire que ya, tiene un color. Ok. Entonces, ¿Qué es lo que pasó acá? Mire que si el color lo tengo por aquí, mire, pero es máscara rápido. Tienen que hacer como todo claritico. En cambio, si selecciono aquí el color oscuro, este, mire que más quito es el color, el color. ¿Qué pasa con la máscara rápida acá? Dependiendo del tamaño del pincel, es que yo, pinto el relleno. Ojo, sucede esto. Profe, ay, buen madre, me está pintando negro, es porque no tiene la máscara rápida, y me disculpan caballero y señorita, se tiró el trabajo. No, que lo pintó. Tiene que darle contra y sepa. Porque ahí lo que está haciendo es pintando. Listo. La herramienta de pincel es para pintar. Entonces, si yo voy a trabajar con la máscara rápida, ¿cómo me doy cuenta que estoy con la máscara rápida? Lo doy aquí, acá, o la tecla QB que es. Y yo pinto, y ya me pinta rojo. Ah, esa es la máscara rápida. Porque yo ya sé que eso, es la más. Entonces, mire que acá, yo voy pintando acá, como dentro del contorno de la mujer. ¿Ya? Si me salgo de acá, control espaciadora, si yo me salgo, pues utilizo la herramienta de borrador, veanla acá, la herramienta de borrador es esta. Y, selecciono la herramienta de borrador, le doy clic derecho, aumento el tamaño del pincel, mire, y acá, empiezo yo a borrar. Ahora, aquí, voy a estar borrando la máscara. Vamos a ver. Vamos a ver. Está borrando. Está borrando. Aquí, creo que está pendiente que borro y que no borro. Viene que acá, si yo quiero más detalle, clic derecho, cambio el tamaño del pincel, y tengo un pincel más pequeño. Ojo, puede suceder esto. Sin querer, algunos podrán temer la tecla bloquear mayúscula. ¿Sí o no? Entonces, la tecla bloquear mayúscula oculta el tamaño del pincel o el borrador. Le muestran como una X. Quítenle bloquear mayúscula. Es la sequita que queda debajo del tabulador. Y verá que le muestra el tamaño del pincel. Este es el tamaño del borrador. Si quiero pincel, utilizo el pincel mi derecho, debajo del tamaño, y empiezo a pintar. ¿Yo qué tengo que pintar? Dentro del cuerpo de la mujer. O sea, no estoy pintando de rojo, no. Estoy creando una máscara. Simplemente una máscara. Entonces, estoy pintando dentro del cuerpo de la mujer. ¿Qué es la ventaja que tiene esta herramienta? Que uno tiene es un poquitico más rápida, me considero que es un poco más rápida. Porque aquí puedo cambiar el tamaño del pincel. ¿Cómo cambio el pincel tan bien? Hay otra forma. Yo presiono la tecla AL teniendo la pincel seleccionada, la tecla AL sin soltar. Y con la tecla AL yo presiono el botón derecho del mouse y lo arrastro horizontalmente. Si lo arrastro horizontalmente presionando la tecla AL y el botón derecho del mouse, si lo arrastro horizontalmente me cambia el tamaño. Si lo arrastro verticalmente, o sea, allá abajo hacia arriba, ustedes van a ver que se va a ver. Duro, difuminado, es pincel blandito y cuando se ve todo el color rojo completo es un pincel duro. Horizontalmente a tamaño y verticalmente acá. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo con AL presionado y botón derecho del mouse, también cambio de una forma dinámica el botón. Entonces, yo lo que hago es que le cambio el tamaño y yo ya le hago estos rellenos aquí rápido. Dime que uno se acostumbra, yo considero que esta herramienta es un poco más rápido. Pues, para mi concepto. Porque aquí solamente hago esto y aquí con la herramienta de borrador empiezo a pulir. Entonces, yo aquí empiezo a pulir. disculpame, pero no entendí cuál es la relación de eso con la máscara rápida. Es que esta es la máscara rápida. Esto es la máscara rápida, David. Lo que está rojo es máscara rápida. La ventaja es que usted la máscara no la hace con la herramienta de la subpoligona sino que la está haciendo con pincel. Porque esta es buena a la otra. Mire aquí los pelitos. Antes de irme a los pelitos. Le cambio el tamaño del pincel. ¿Ok? Entonces, miren, yo hago zoom. ¿Y qué es más fácil? Mire el tamaño del pincel. Yo le cambio el tamaño. Es más fácil para mí hacer eso. Ok. Esa es la ventaja de esta herramienta. Es que tengo más precisión. Miren, si es para los pelitos es esto, ¿verdad? Miren, que tengo más precisión en bordear. Porque con la otra no. La otra es un poquito más rápida, sí. Pero para los cabellos no es la herramienta ideal. ¿Que puedo mezclar las dos técnicas? Sí. Pues es una selección general con una le dan Q máscara rápida y con pincel hacen esto. Miren, les voy a mostrar que el resultado es el mismo. miren, miren que acá y aquí ya estoy viendo los cabellos, miren. Miren que estoy haciendo nada más los trozos de los bordes de los cabellos. Eso sí, todo tiene que estar pintado de rojo. Todo. lo que es lo que se va a separar. Todo está pintado de rojo. Miren que aquí, vean. De una vez dejo los huequitos. Es esta forma artísticamente, pues uno con una tableta digitalizadora se le hace más fácil el trabajo. Puedo les decir que los que tuvieran formado, mira aquí cómo se lesionan los pelos, miren este pelo de acá. Miren este cabello de acá. Miren este cabello de aquí, vean. me permite a mí esta libertad. Si no me gusta esto aquí, con B de burro, pincel. Con E enano o elefante, borrador. B de burro, pincel. E enano, borrador. Y así sudeciadamente. Lo bueno es que yo acá, si tengo estas partes, con B de burro, yo hago esto. Quedé el más rápido. Aquí seleccioné casi toda la imagen en un momentito. Afortunadamente, las mujeres tienen muchas curvas. Aquí estoy dando clic acá. y aquí ya cambia el tamaño de quincel. Entonces, así hago una máscara más rápido. Lo único que se demora uno acá es pulir detalles, pero de resto, esto es lo más rápido que uno hace para hacer máscaras. Vean aquí, de aquí uno está puliendo detallitos y ya. Dice que aquí, se acuerda obviamente a la habilidad del artista, ¿sí o no? Uno con una tableta digitalizadora, cuando está estrenando tabletas, se siente uno como cuando usted sabe manejar carros, pero se va a manejar carros en Europa y el volante es al lado contrario. Queda uno más engorilado que un berraco. ¿Sí o no? Porque uno está enseñado a la parte derecha. O que yo nada más de manejar carros con caja, con caja mecánica, y nosotros ya manejo una camineta con caja automática, ¿qué engorilada tan berraco? O que frenejo con el pie izquierdo, entonces, ¿qué freno tan berraco? Porque uno está enseñado desde el cerebro a trabajar de una forma, de desigualar. Al principio de las tabletas, cuando uno trabaja, uno tiene forma de que uno esté enseñado con el mouse, pero a lo último, usted le puede tirar la tableta y haga de cuenta que se irá pintando. Entonces, miren, para no ser muy largo el proceso, vamos acá, miren que, teóricamente, ya tengo la selección casi terminada, no me demoré más de 10 minutos. Obviamente, que uno aquí ya pule detalles, pone de mano, quito aquí borrador, y no pule detalles. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta herramienta a la otra? Simplemente que esta con la herramienta de pincel, usted ya pude. Los primeros trazos no van a ser buenos, pues ya no uno lo que termina es puliendo. Yo trabajo muchas veces así, y para mi parecer, ojo, es opinión personal, hay gente que trabaja, yo vi gente haciendo esto con la herramienta de pluma. A ellos les gusta con la herramienta de pluma, a mí me gusta esto. O sea, no es que usted se tiene que casar con esa herramienta porque ellos se les enseñan. No, hay diferentes formas de hacer el mismo objetivo. Usted puede entregar este mismo trabajo con la herramienta de pluma, usted trabaja con esa herramienta, o trabaja con esta, o trabaja con la herramienta, de lazo poligonal. Es como usted se sienta cómodo, yo le muestro a usted las tres formas diferentes. Si yo le doy Q de queso, mire que ¿qué me muestra acá? Estamos usando la selección, ¿sí o no? aquí, el programa me está mostrando que le falta entrar a este borde, ¿sí ven? Tengo que pulir eso. Entonces, doy Q otra vez y con la herramienta de borrador empiezo a pulir esta parte. Siempre que le des Q, entonces, ¿te lleva automáticamente a esa máscara o el que te crea una nueva? No, es la misma máscara, es la misma máscara. Q es que me activa la máscara rápida. ¿Qué es la máscara rápida esta selección? Lo art Q, estamos en el estado normal y mire aquí la selección. ¿Ven? Yo lo que hago constantemente es que vean, yo miro esto, Q, ¡ay! aquí falta corregir esta parte, ¿sí ven? Que la selección se salió del borde de la imagen. Entonces, doy Q y con el borrador pulo. Entonces, ¿qué es más rápido? Y si aquí me falta piel, pues, hay que coger más la mano, pues, obviamente yo pulo acá y tengo yo el tema en la mano. Entonces, van a utilizar la misma imagen pero van a trabajar esta técnica. Aquí. La técnica es la que vamos a trabajar. Ya está es donde nosotros ya empezamos a pulir. Esta es otra forma de una máscara rápida. Unos les podrá gustar, otros utilizan otras técnicas. ¿Qué es lo importante? Que sepa que exista la técnica y que usted la utilice. Tiene que aquí ya con uno ya pulé con más detalle. Pero es que hay que hacer el zoom. ¿Para qué? Para ver hasta dónde llega el límite de la imagen con el fondo. Y tiene que ir aquí ya puliendo. ¿Alguna pregunta? Si nosotros ya tenemos una selección para organizar el cabello se podría utilizar tú dijiste que se pueden usar las dos formas pero digamos que en este caso que ya tenemos una selección de todo el cuerpo pero el cabello no. Se podría utilizar la máscara rápida. es totalmente viable que eso se trata que usted no está cambiando de usted no está cambiando de del proceso usted no está cambiando de la selección es lo que está cambiando de la técnica de trabajo ¿sí me entiende? Está conociendo otra herramienta que tiene el programa para una misma selección. Le doy Q y aquí tengo la selección ¿sí me entiende? Ahora me voy para canales miren que aquí tengo la selección ¿verdad? Aquí está canal aquí tengo este canal ¿sí lo ven? Aquí yo tengo creado pues aquí lo va a decir nuevamente crea un canal vea lo que elijo ¿sí lo ven? ¿ya? Mostra el 3 es la que yo seleccioné Entonces el ejercicio se hace sobre la misma no es necesario pues borrar la selección que ya habíamos hecho y el fondo y todo eso No la borre mire esta no la borre yo le enseñé que esta es una forma que yo hice ojo aquí ¿qué pasó? Lo que es negro es lo que no se ve y lo que es blanco es lo que se ve y vamos a hacer la selección ¿sí ven la selección? Entonces ahí se utilizaría lo invertido Exacto Le voy a dar control J ¿qué me seleccionó el ahí? El fondo no el personaje Eso es lo que tú dijiste es muy cierto selección ven acá le doy selección ¿sí ven? pero mire que él me seleccionó ¿qué? El borde vea el borde acá vea ¿quién es el borde? y vea aquí pero si yo me voy aquí en RGB y le digo selección invertir vea la ruta mire mire que él ya le digo aquí control J vea lo que me trajo ¿sí ven? eso es lo que usted acaba de decir muy cierto le da invertir ¿y qué invierto acá? por ejemplo yo quiero invertir esta imagen ¿qué o no? invertir este color ¿sí? ¿cómo lo hago? imagen ajuste invertir ojo una cosa es invertir selección pero eso que son canales que es blanco y negro es una imagen eso es muy distinto mire que yo le doy invertir o control I ¿sí? y mire dónde viene vea ajuste invertir si le digo imagen ajuste invertir no me dañó la selección no me invirtió esto y si le digo cargar selección voy aquí y le digo a este personaje a este que es la original control J que es lo que ya saben que es mire que me hizo la selección ¿alguna duda? entonces no borramos nada del ejercicio anterior lo hacemos sobre el mismo sobre el mismo simplemente que aquí pones sobre esta imagen creamos la así la misma imagen activan aquí activan acá máscara rápida hay que tener en cuenta que esto tiene que estar en blanco y negro encima de la capa de fondo o sea la original sí, sí es que va a través de la capa de fondo es tu original tú no vas a borrar nada tú lo que vas a hacer acá es que vas a pintar vas a cambiar el tamaño del pincel para para pintar más áreas y si yo me equivoqué por acá lo solucionó con la herramienta de borrador y ya vea le cambio el tamaño una pregunta ah perdón me interrumpí una compañera creo sí, contame no que que pues así como de explicación adicional el tema que no es lo mismo el invertir la selección que el invertir la imagen no es lo mismo porque una selección como su nombre lo dice es una selección ¿cierto? sí yo le digo aquí archivo invertir imagen me invirtió la selección ah bueno en el color ok la imagen es el color ojo la imagen es el color imagen ajustes invertir ¿sí o no? imagen ajustes invertir me está invirtiendo la imagen ¿y la imagen qué? ¿color? una selección es una selección si le digo selección selección invertir ¿me cambió la imagen? no me cambió la inversión de la selección ¿por qué? mamá si la si yo soy invertir selección yo la voy a dar aquí y suprimir voy a intentar voy a intentar con esta imagen en selección invertir voy a darle a suprimir ¿sí ven que me invirtió la selección? ¿sí vieron la diferencia? sí sí bueno el ejercicio es el siguiente esto aquí blanco y negro lo decí acá en este botoncito en este lo doy aquí blanco y negro selecciono este y a pintarse dice creo que a mí me seleccionáis que bote de pintura no, no, no la herramienta de pincel ah, ok tengo que poner la herramienta no, la de pintura no, la de pincel bueno muchachas para que me aparezca el círculo porque a mí me aparece como una cruz quítenle bloquear tabulación no, bloquear mayúscula denle bloquear mayúscula ¿sí le parece esto? ¿sí o no? sí, ya, profe entonces eso ¿te puedo compartir mi pantalla para que me ayudes con algo? dale creo que a mí es como el simbolo de prohibido ah, bueno ah, bueno aquí hay un detalle muy interesante dale Q ya le doy Q pero cuando voy a hacer algo no me hace nada sobre la es que estás en la capa de canales no deben trabajar en la capa de canales en la ventana de canales no tienen de trabajar en capas entonces dale Q yo también estaba trabajando ahí dale Q me sale otra vez me dice no se ha podido usar el pincel de la historia porque al estado de la historia le falta un canal correspondiente bueno seleccione canales sí vete a canales y ya no, no, no aquí no veo la que estoy compartiendo la pantalla la que la está compartiendo es otra chica ah, bueno la que está profe, esa es mi pantalla ah, bueno espérate a ver me senté a canales dale si quieres entonces sí, sí dale ya estaba colaborada profe, vas a grabar este pedazo de la clase creo que sí está grabando creo que está grabando faltan 10 minutos ok